¿Por qué no salimos de la autopista? Me llamaron recién y me avisaron que está cortado acá adelante. Parece que hay un piquete o algo. Igual nos metemos por acá, por el bosque, y salimos un poquito más adelante. ¿Nos vamos a demorar? No, no, es más corto por acá. Ah, ok. Hago clic y paso. ¿Y eso? Uy, no te lo puedo creer. Nada, tiene un problema el motor que siempre me hace lo mismo, pero paramos un segundo y enseguida seguimos. ¿Soy mecánico y yo lo puedo ver? No, 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 está bien, quedate que siempre me pasa lo mismo. Esperá. ¿Por qué? Ay, ¿nos vamos a demorar? No, no, no te preocupes, vamos a llegar. Se me hagan loco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Para qué cerra? ¿Qué haces? Se cerró, pero ¿por qué? ¡Abrí! ¡Eh! ¡Eh, abrí! ¡Eh, abrí! ¡Ah, abrí! ¡Ah, abrí! ¡Ay! Aguanta, aguanta. Aguanta. ¡Achú! Aguanta, aguanta. Aguanta. No, no, no. No, no, no.